Claro que sí, como lo hacemos habitualmente, siempre le damos la bienvenida en la primera mañana a nuestro querido amigo y analista internacional, el señor Manuel Castro. ¿Cómo estás, Manu? Un gusto saludarte. Buenos días, Pedro. Muy bien, muy bien. Bien, todo bien. Y aquí, siguiendo de cerca el tema Ucrania... Tremendo, ¿eh? Este conflicto ruso-ucraniano da para mucho. El gas, la planta, siempre hay que seguir la ruta del dinero. Los grandes negocios grandes, ¿no? ¿Te cabe alguna duda? No, no, de ninguna manera. Y más a esta altura del partido, querido amigo. Pero bueno... Vos sabés que, como decía un viejo amigo mío, lo importante es la plata, la salud. La tarasca. Todo sea por la tarasca, ¿no? Hay gente que te dice, pero le decís, pero fíjate, fulano, lo que hace es basura, sí, pero la levanta en pala. Ah, ahí está la cosa, ¿no? Es decir que vos elegís entre la calidad, te venden basura y la compras, total, lo importante es hacer dinero. No, bueno. Pero así piensa la mayoría de la gente. Sí, qué falta de raciocinio que estamos teniendo de alguna manera los seres humanos, ¿no? Yo para mí, yo ya te he dicho más de una ocasión, yo el griterío, la pelea y que tiras piedras al tejado te lo dejo vos, yo ya me reuní. Claro. Porque ya esto no es imposible, es inútil. Sí, sí. Pero a nivel mundial, por eso te estaba diciendo el tema de Rusia y todo eso, que está ahí, ¿no? Llama la atención esto que pasa, ¿no? Pero bueno, nosotros ya prácticamente conociendo todos los trasfondos y toda esta información que vamos recibiendo diariamente, hora tras hora, que a veces también a nosotros nos satura, ¿no? Sí, ya verdaderamente cansa, sí. Creo que a veces el apagar la televisión te da un poco de salud. Sí, uno puede respirar y liberarse de hacer las tensiones, ¿no? Y el mundo sigue girando, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Y cómo gira? Que no se cae, ¿eh? De alguna manera. Bueno, yendo al tema de la crisis que está habiendo, vos sabés que Rusia le había dado una semana para que le contestaran por escrito el tema de las propuestas que ellos necesitaban para tener su propia seguridad. Es decir, a ellos no les conviene tener bases misilísticas de la OTAN en países cercanos porque, es decir, la cantidad de minutos que ellos necesitarían para responder a un posible ataque pasarían de 15 a 5, dependiendo de donde estén. Entonces es un tema geoestratégico. Pero evidentemente las respuestas que le dieron no fueron las que esperaban. De todas formas, parece ser que Putin se va a tomar su tiempo como para dar una respuesta. La está pensando muy bien porque evidentemente a nadie le conviene un conflicto porque en realidad a Putin le conviene vender el gas, lo cual le daría unas entradas económicas muy importantes. Y a Ucrania si hubiera una guerra la destrozarían. Sí, totalmente, ¿no? Rusia también quedaría dañada, otros países quedarían dañados también. Y el tema pasa porque en realidad Estados Unidos también quiere hacer su negocio. Lo que sucede es que ha habido una postura también muy fuerte de Lukashenko que ya le dijo, no se metan con nosotros, es imposible derrotarnos. Le dijo, somos invencibles por nuestro espíritu y por el territorio que se extiende desde Brest a Vladivostok. Muchos lo han intentado y han fracasado. Y también, como estando en los medios de comunicación, algunos dan asco, pero estoy hablando de los internacionales que trabajan, que son las usinas de la información. Ucrania llegó un momento que dijo, paren, paren, señores, paren porque esto ya está yéndose de mambo, ya está fuera de... Es decir, Ucrania le dijo, un poco de calma con el tema de la invasión rusa. Porque mientras tanto hablan de invasión, de concentración de soldados en territorio ruso cerca de la frontera ucraniana, a 100 kilómetros más o menos, le están enviando soldados occidentales a las fronteras, a la frontera con Rusia. Entonces, ¿quién se está movilizando? Y ahora Biden hablaba de enviar 8.500 soldados. Yo quiero decir algo, sin importarme demócratas o republicanos. Sí. Sobre todo para el zurdaje, que tolera una dictadura zurda, pero critica cualquier otra disposición que pueda tomar un partido de otro color, o un gobierno de otro color, en vez de saber que la izquierda y la derecha no existen, responden al gran capital. Porque vos hablaste recién de gobernantes. Acá está el gran capital, que es el que maneja todo, y los grandes capitalistas y benefactores que aparecen en la televisión. Pero Donald Trump estaba retirando soldados del exterior. Sí. Y dijo en algún momento, en una grabación que se escuchó, a mí las fábricas de armamento no me quieren. Biden va a enviar 8.500. ¿Hay alguien protestando? En una conferencia de prensa, Biden le dijo a Peter Doocy que era un hijo de puta. Si lo hubiera hecho Trump, estaríamos hablando... Bah, nosotros no, pero los otros medios estarían diciendo, qué maleducado, siempre prepotente. Sí, las operetas ya que vencidas. Y Biden es un descerebrado, tiene Alzheimer. Es un PLL manejado por el Estado Profundo. Kamala Harris no puede ni aparecer, ni el propio Estado Profundo la quiere. Como se ha desprestigiado, ¿no? El caso de la vicepresidenta que... Perdón, ¿cuándo tuvo prestigio? De inicio... Claro, bueno, sí, sabemos cómo llegó, pero... ¿Te cuento cómo fue su carrera política? Sí, bastante... El gusano tenía más dignidad, ¿eh? Qué barro, claro. Pero viste que en un principio parte de los americanos como que tenían un poquito de confianza, pero con todo este tema de la inmigración terminó de perderla totalmente, ¿no? Perdón, perdón, no sabemos cómo ganó, ¿eh? Ajá. Esa es la gran duda que todavía existe, ¿no? Más bien, para muchos es un presidente ilegítimo. Tremendo ese tema. Entonces dicen, no, porque en realidad no hubo pruebas, no se presentaron. La Corte Suprema desestimó todo, los abogados de Trump se cansaron de presentar mociones y no pasó nada. Ajá. Si los enviamos a los europeos, por si Putin llegara a cerrar el grifo. Vos fijate ya, señores, el gas ruso es más barato y los yanquis lo tienen que enviar por barco congelado. Ahí está, claro. Bueno, nosotros ya tenemos experiencia de eso en Latinoamérica, en la Argentina específicamente, eso ya ha pasado y ya vimos la catástrofe, el desastre que se generó. Ahora, Rusia dijo, Manuel, que de alguna manera el propio Vladimir Putin no quiere una guerra, evidentemente, con Ucrania, pero que las respuestas occidentales fueron bastante turbias, ¿no? Esto genera ruido, mucho ruido, ¿no? Claro, porque hasta Lavrov dijo que la cuestión principal de la posición rusa es sobre el carácter inaceptable de que continúe la expansión de la OTAN hacia el este, y además el despliegue de armas. Esa es la cuestión. Hay muchas cosas, Macron va a hablar con Putin también, no estamos en una especie de parate, estamos en una situación de estar a la expectativa, no es un empate, sino que se están estudiando, como en un tablero de ajedrez, qué medidas se van a tomar. Es decir, algunos quieren hacer que Putin pise el palito. Sigo diciendo, aquí no hay ni buenos ni malos, aquí hay intereses. Vos fíjate que estaba el tema del envío de armas a Ucrania, Alemania, ojo que Alemania es una pieza importante aquí, recordamos el gasoducto Nord Stream 2, que va a entrar en funcionamiento porque los alemanes no pueden vivir sin eso, y parte de Europa tampoco. Si hasta Boris Johnson le pidió a Alemania, bueno, busquen gas en otro lado, pero Johnson, ¿qué te afectó? El licor de las fiestas de Downing Street, que además dijo que no iba a renunciar, ¿viste? Cómo nos gusta el sillón, ¿eh? Se les paran los flequillitos, ¿viste? Sí, 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 pero uno no sabe realmente dónde está el kiss de cuestión. Vos fíjate, el gran kilo de bombo, como decía el gran Tato Gore, que tiene Johnson, que de golpe en el Reino Unido ya no hay más medidas ni restricciones. Te das cuenta vos, maravillosamente decía la noche... Que si no las tomás ahora, las podías haber tomado antes. Vos fíjate la cantidad de camiones, los miles de camiones que están ante el Parlamento de Ottawa en Canadá, y viendo la renuncia de ese miserable, que es el primer ministro Justin Trudeau. O usted renuncia, o da marcha atrás, pero querido, los nazis eran boyascouts al lado de estos tipos. Qué barro, claro. Hablando de nazis, ¿se acordás que se conmemoró en la jornada pasada también la liberación de Auschwitz-Wirkenau? Por las tropas soviéticas, porque además las tropas rusas llevaron la mayor carga, y ellos lo dicen también, de la guerra contra el régimen nazi. Claro. Que fueron los que dieron a conocer y difundieron realmente las atrocidades, ¿no? Claro, y después, claro, nadie podía creer lo que estaba pasando. Cuando empezaron a mostrar las primeras fotografías, no, era inimaginable lo que estaba pasando, ¿no? No, no, es que vos lo ves... Yo tengo una imagen, porque yo en algún momento cuando era joven era muy seguidor del tema de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, era mi época, vos y yo éramos chicos en esa época. Nosotros ya por edad estamos como una generación post-Segunda Guerra Mundial, segunda generación, por ahí, después de la Segunda Guerra. Y veía yo, por ejemplo, a Edmundo Sanders, el locutor de origen irlandés, presentando ¡Crisis Mundial! ¿Te acordás? Sí, claro. Y entonces había una gran cantidad... Y siempre me quedó grabado la imagen de una nenita que estaba detrás de la alambrado, tirando de su manguita, ¿no?, del que tenía, y mostraba en su bracito el número que le habían puesto, ¿no? Y esa es una imagen que a mí me quedó muy grabada. Muy fuerte, era muy impactante. Y todavía no me la puedo sacar de la cabeza. Y cuando escucho a alguien de origen judío como Soros diciendo, bueno, entregué gente de los míos, si no lo hubiera hecho yo, y lo hubiera hecho otro, y no ha sido colgado, y le hacen un juicio a un guardia que tiene 100 años, porque estuvo de guardia en un campo de concentración, y digo, perdón, ¿cuál es el parámetro para medir esto? Qué injusticias que hay, ¿no? No, no, yo te pregunto, y además el tema es, yo lo dejo pautado ahí, como no lo sé lo pregunto. Y la otra, el tema es de, que se hacía esa recordación, él se llama holocausto pero es la Shoah, ¿no? Él le dice, para que algo así no se repitiera, ¿qué pasó con los Hutus y los Tutsis? Y las masacres que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial. Si el hombre no escarmentó nada, no escarmentó porque hay muchos intereses atrás, total al tipo con tal de forrarse los bolsillos, que se muera un millón de pollitos, un millón de personas, un millón de jabalíes, un millón de árboles, lo mismo si él embolsó. Entonces ahí es, yo coincido con lo que vos estabas diciendo hoy cuando empezaste, la toma de conciencia del ciudadano. Ahí está el tema. Y ahí estamos ahora con esa posibilidad del tema de lo de OTAN-Rusia, donde hay que ver que ninguno quiere la guerra porque lo que quieren es vender el petróleo. Y te decía, los alemanes, justo venía por el tema de los alemanes, le mandaron 5.000 cascos a los ucranianos, ¿me oís? No le mandaron ni municiones ni nada, 5.000 cascos. Y el ucraniano dice, bueno, en realidad necesitaríamos 100.000 y armas, pero la Alemania no le va a dar armas porque además la coalición de gobierno, que se llama la coalición semáforo, donde están los verdes, no están de acuerdo con enviar armas ni siquiera para este tipo de cuestión. Y otros están diciendo que está habiendo una cierta grieta dentro de la OTAN, entre por ahí donde podría estar, no sé, Alemania, Francia, por ahí España, porque, bueno, a Pedro Sánchez lo han ninguneado, ¿no? Biden, mirá. Los memes circulan por todos lados. Bueno, también Sánchez es un impresentable. Pero vos fijate, mirá, vos sabés que hablando de este Sánchez, cuando estuvo reunido con una finlandesa, le dice a Rusia que si ocurre lo que nadie quiere, habrá consecuencias masivas para su economía. Entonces le dice a Rusia que si finalmente se produce una invasión a Ucrania, habrá sanciones muy importantes. Y esto lo dijo reunido con una finlandesa, la primera ministra finlandesa. Y reiteró, como presionándolo, le digo, yo sabés lo que Sánchez, Putin tiene más valor en su dedo meñique, Sánchez, que usted en todo su cuerpo. Pero después de dicho esto, ya empezaba a quejarse de que, bueno, no le daba ni cinco de bola a Biden, porque están negociando sin los europeos. Entonces lo que se plantea, vos sabés, yo soy ciudadano europeo y a mí el tema de la Unión Europea no me disgusta. Pero no esta Unión Europea. No se creó para esto. Para ser la mebota de los yanquis. Por lo menos era para ser una tercera potencia, o un fiel entre, qué sé yo, China y Estados Unidos. Una intermedia, claro, una intermedia, digamos. Claro. Pero bueno, es decir, estamos a la espera de qué es lo que pueda pasar. Pero una guerra no beneficia a nadie. Vos sabés que alguien muy malo me dijo, ¿no será que están peleándose los dos? Después van a llegar a un acuerdo con tal de vender gas los rusos. András a ver si hay un negocio. No sé, yo no creo. Acá hay que sospechar de todo, viste, porque esta dirigencia en los últimos tiempos, en las últimas décadas, ha hecho tantas trastadas, ha manipulado tantas cosas, como claramente lo estamos viendo con organismos como la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Lo eligieron a que brellezó de vuelta. Por eso te digo. Estamos todos locos. Es igual que lo que pasa. Un operante importante para los chinos. Vos tomás un ejemplo de lo que pasa, no sé, te doy un caso, en los consorcios o en las administraciones, ¿no? Nadie va a las reuniones. Saben que el consejo con los administradores se roban todo, que chorean a los copropietarios del edificio, nadie va a las reuniones y después se quejan. algo habitual en la República Argentina, ¿no? Lo que hacen justamente estos administradores crápulas con los miembros a veces del consejo y la gente se queja, son 20, 30 tipos cuando son 500 en el edificio. Si no participan, después se quejan. Y habilitan a que afanen y hagan los desastres que hacen. Bueno, se da en todos los aspectos, lamentablemente, ¿no? Esto que no tiene control, no tiene raciocinio, ¿no? Lo que yo utilizo esa palabra últimamente porque me parece la más adecuada y tal vez no tan grave en materia de hacer sentir ofendidos, porque encima los tipos se hacen los ofendidos. Cuando vos les decís estas cosas, se enojan, ¿viste? Se ofenden. Si te ofendes es porque sos culpable. Y bueno, para eso, entonces, justamente ahí está el quiz de cuestión. Uno los deja correr porque sabe que tiene la cola sucia, entonces, bueno, se ponen en víctimas encima, ¿no? Estas cosas que pasan en esta sociedad que está trastocada y uno trata de alguna manera de recomponer, porque ya tiene un nivel de saturación tan grande y venimos con tantos años, por lo menos en esta parte del planeta, soportando y bancándonos llamativamente. Tenés razón. Llamativamente nos seguimos bancando toda esta tocada de culo, hablando mal y pronto, hablando en criollo. Cule no es mala palabra, ¿eh? Como que le meten... Cule es una parte del cuerpo. Exacto. Ya lo decía vos, que no hay malas palabras, hay malas intenciones. Le meten el dedo en el trasero y sin vaselina. A los argentinos ya como que lo han acostumbrado a eso, ¿no? ¿Hasta dónde van a seguir manipulando esto? Hasta donde se los deje. Claro. Pero bueno, ahí está el problema justamente de este pueblo que está, ¿viste, adormecido? Un pueblo cagón que habla mucho pero que hace poco y que después deja todas las cosas a mitad de camino, ¿no? Una costumbre de la Argenlandia que ha trastocado justamente todos los aspectos institucionales de una república que debería estar justamente siendo una de las líderes y fíjate en el papel lamentable que está, ¿no? Sí, coincido con vos en eso. Creo que igual yo lo transpolaría a nivel mundial. Hay gradaciones de valentía y de cobardía. Pero lo que pasa es que los pueblos tardan en darse cuenta porque los malos juegan con la ventaja de la sorpresa y del tiempo de planificación. Claro. ¿Entendés? Porque yo no te puedo, no te niego que hay un virus suelto. Pero ya te lo dije la otra vez. A la pandemia sumarle la plandemia. Claro. Es decir, de paso, cañazo. Exacto. Se originó en China. Ahora siguen averiguando por qué Fauci estaba metido en todo esto. Muchachos, todo el mundo sabe que fueron los chinos. Todo el mundo sabe que se hizo en un laboratorio. Todo el mundo sabe que se le escapó, lo largaron como para probar. Imaginate la cantidad de laboratorios que están trabajando en las grandes potencias para hacer esto. No se engañen, muchachos. Para hacer grandes cosas. Una vez alguien me dijo, no pueden sentar tan HDP para andar experimentando con esto. Y yo le digo, pero nena, ¿dónde vivís vos? Sí, lo hacen. La prueba está la mitad de todo. La guerra bacteriológica, te lo he dicho, existe de la Edad Media cuando tiraba las cabezas de los tipos a los cadáveres o envenenaba las aguas para que la gente no pudiera beber. Exactamente. No es nuevo esto. Porque lo que interesa es el poder. Son sociópatas. Así es. Lamentablemente. Entonces los pueblos, como vos decís, tardan en reaccionar. Pero que es lógico. El tema es que no reaccionen. Vos fijate, ya te comenté el tema de Canadá. ¡Eh! Espero que salga en algún medio, ¿no? Puedes tener casi 3.000 camiones. Sí. Y ojo que pueden replicarse también en Europa, ¿eh? A los bocinazos una queja, una convocatoria impresionante. 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 Le están diciendo, Trudeau, o das marcha atrás. O te tomas el raje. O te vas. Andate, claro. Y eso es lo que tienen que hacer los pueblos. O sea, enfrentar justamente a los crápulas, a esta dirigencia decadente, especuladora. Porque la democracia somos, ¿no? Ya te dije, la democracia tiene que ser directa. Tenemos un sistema que no sirve. Más que no sirve, no. Que está muerto. Es lamentable, ¿no? Yo lo decía en un principio también, justamente, que hay mucha tristeza que se haya perdido justamente la responsabilidad de mantener las instituciones democráticas. Las instituciones somos nosotros, cada uno de nosotros. O sea, ¿cuántas vidas se perdieron? Yo en algún momento lo hablé con el doctor Alfonsín. No, sí. Alfonsín, padre, por supuesto. Y me decía, Guberman, las cosas no están así. Le digo, pero escúcheme, mirá, me acuerdo de eso porque realmente hay cosas, viste, que te quedan grabadas en la mente. Y él me decía, hay cosas que yo puedo llegar a generar, pero es muy probable que no me la dejen concretar, ¿no? Sí. Fíjate, ¿no? Estas cosas que uno recuerda después de muchos años. Sí, pero no te mintió igual, ¿eh? Bueno, pero... Sí, lo he conocido, al doctor lo he conocido estrechamente en su casa, en su departamento de la... Uno de los pocos hombres que por ahí mucha gente... En el centro de Rivadumia también, tengo fotos con él. Bueno, muchos estarán o no de acuerdo, pero tenía, digamos, otro concepto de lo que era la democracia, la institución democrática. Pero el concepto tenía otro concepto, venía de la época. Lamentablemente muchos de sus laderos lo han perdido, ¿no? Que muchos de sus laderos, y gran parte de la dirigencia de la Argentina, a pesar que lo invoca él, es lo mismo, viste, que cuando ponen que Perón, déjense de romper las pelotas, Perón ya fue, Evita ya fue, o sea, cumplieron una etapa de la vida y la República necesita actualizarse y ayornarse a los tiempos que corren. Pero siempre vuelven, viste, con el mismo versito. Sí, a mí, yo hablé con un peronista y le pregunté, si Perón viviera, ¿qué haría con todos? Los mandaría a todos. ¿Qué haría ninguno, me dijo? Los putearía a todos, viste, le daría a patar el trasero. No, no. Porque son impresentables, viste, o sea, la triste realidad es eso. Son tan impresentables, tan patéticos, que dan pena, viste, dan vergüenza. Y más cuando se prestan este juego de las internas, viste, de esta cuestión de los ensobrados que van y vienen de un lado y de otro, que le hacen un daño tremendo a la República, a la democracia específicamente, de la cual ellos, viste, hablan y creen que son, viste, los paladines o los defensores y hacen todo lo contrario, ¿no? No te quepa duda. Fíjate que lo que estamos viendo en estas horas demuestra claramente con la impunidad que se maneja, ¿no? Esa palabra que es tan dura, tan fuerte. Pero igual, de todas maneras, la impunidad se maneja porque todo lo que está pasando en el mundo, está relacionado con las manifestaciones que yo te he dicho en distintos países, eso es porque está manejado por los grandes capitales. Los políticos son otro eslabón de la cadena, pero privilegiada. Es decir, vos tenés que tener servidores públicos, no casta. Y eso se ve en distintas partes, porque esto se vino trabajando desde hace mucho tiempo, entonces cuando vos decías en su momento, miren muchachos que estos se están apuntando para acá, ah, sos el mismo siempre, miren que va para acá, vos siempre igual, hoy es viernes, viejo, viene el fin de semana, como siempre digo, hoy viene el fin de semana, no molestes. Y el lunes se la pusieron. Y el lunes se la pusieron. Exactamente. Ahora, vos fíjate que esas alternativas, estas divisiones y estas supuestas... A nivel mundial lo que te digo, no es de acá. Claro. Ahora, esta cuestión del supuesto análisis que hacen algunos dirigentes políticos, lo hemos escuchado hace un par de horas a la propia vicepresidenta Cristina Fernández, en Honduras, cuando frente a otros mandatarios, a Vilma Rousseff, bueno, a varios mandatarios que estaban presentes justamente en la asunción de la nueva presidenta de Honduras... La conocí a Xiomara Castro y a su marido, a Karel Sheraton, los 60, cuando... Pero no... Hacen muchos años, claro, cuando estuvieron así... Sí, sí, hasta Manuel, Manuel es el nombre del marido. Del marido, claro. Me regaló libros que todavía tengo sobre... Sí, 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 tuvimos una charla muy larga y cómoda y tranquila también. Es un nombre interesante, yo en alguna oportunidad... Bueno, de dinero también, ¿eh? También, sí, sí, es un empresario fuerte. Sí, 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 claro. Y con ella yo hablaba, era muy así, recatada y todo. Mirá vos en qué terminó, presidente de Honduras. Te sorprende, sí. Sí, sí, de las vueltas de la vida, ¿eh? Sí, es así. Nos pasa muchas veces, viste, que entrevistas a personalidades, a dirigentes, y después los ves que los tipos hacen un carrerón impresionante. Está bueno cuando lo hacen con dignidad, pero lamentablemente muchos otros son indignos, ¿no? O sea, llegan por justamente la manipulación o la especulación o las tranzas que logran. Está bueno cuando llegan con dignidad a obtener el poder y ser reconocidos por su sociedad, por sus pueblos, y ser puestos en cargos fundamentales justamente sabiendo que tienen un compromiso de resolver problemas, no de complicarle la vida a la gente, ¿no? Es cierto, es cierto. A veces complicarle la vida a la gente forma parte de... Del gran negocio. Del gran negocio que hay. Sí, sí. Ahora, otro dato que va a traer que hablar, y tela para cortar, va a ser la elección de otro juez para la Corte Suprema en Estados Unidos, porque Stephen Breyer se va por cuestiones de edad. Justamente, claro. Eso es lo que yo te hacía referencia recién, Manuel. Y la justicia es muy importante... ¿Qué te parece? ...para controlar al poder, ¿no? Ahora, Manuel, para no dejar pendiente esto que yo te comenté hace un ratito, porque por ahí la gente, después, ya vio que me manda, ah, no seguiste con el tema de Cristina. No, no es que no seguí con el tema de Cristina. O sea, fuimos hilvanando otras cosas. Le digo, a ver, ¿cómo se llama este muchacho que me acaba de decir esto? A Alejandro Rosati, no sé quién es, bueno, un dociente televidente que nos está viendo, me dice, te fuiste... No, no me fui el tema. O sea, lo retomo. Así lo redongué y lo cierro. Cristina Kirchner dijo justamente que... Como que hace una comparación de los golpes de Estado producidos hace décadas atrás por los militares que ahora dio a entender de que esos golpes o esas presiones contra los gobiernos democráticos se produce a través del Poder Judicial, ¿no? Un tema que es llamativo porque ella conoce perfectamente como gran parte del Gabinete Nacional y de los políticos de la oposición lo que pasa en la Argentina. Esto no es ninguna novedad. Esto viene justamente a nivel internacional con una bajada de línea de los Estados Unidos cuando en su momento ven que se le complica el patio trasero, los muchachos empiezan a ver cómo reacomodan la situación. Algo que está pasando en este preciso momento, en esta llegada casi del fin del primer mes del año 2022, en este enero que está generando mucha preocupación, ¿no? No solamente, Manuel, por la tensión que hay, por los camiones que están transitando por las rutas de Rusia, por Crimea, para instalar las plataformas de misiles en este conflicto de Rusia con Ucrania, sino lo que está pasando en Latinoamérica, que nadie lo cuenta, ¿viste? O sea que acá están todos muy calladitos al respecto, ¿no? Esta tremenda tensión que hay. Todo tiene que ver con todo. Hay un reacomodamiento, lo hemos dicho en más de una ocasión, no está de más reiterarlo, hay un reacomodamiento de los poderes a nivel mundial. Nosotros estamos en el nada. Nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos, aún, o de China, vaya a saber de quién, y Rusia trata de salvar su patio trasero con los países que antes le servían de colchón. Seguro. Y no te olvides de China que todavía está ahí. Otro temita, ¿no? Sí. Xi Jinping es una sorpresa constante, lo mismo que pasa con el presidente de Corea del Norte, ¿no? Si largo el de Corea del Norte, largo otro misil. De China, ¿hay alguna noticia dando vueltas? Ninguna. Todo muy calladito, ¿no? Sí, viste. Muy oriental, por otra parte. Así que, bueno, vamos a ver grandes cambios internos. Quiero decirte que Biden es un gran fracasado en el manejo de lo de Estados Unidos. Su política interna también, complicada. Se acaba de deschavar como estaban metiendo inmigrantes ilegales en avión y en autobuses. Hasta le salió Greg Abbott, el de Texas, el gobernador de Texas, diciendo que estaban haciendo. Pero lo tuvo que deschavar Fox News. Pero la CNN no, ¿eh? No dice nada, claro. Claro, y porque es de propia tropa, entre otros. Así que tenés un mundo absolutamente revuelto. Y lo que ha hecho, y reitero, el pueblo, los pueblos tardan en darse cuenta, pero hay movimientos fuertes en distintas partes del mundo que los medios no van a mostrar mucho, salvo que es muy evidente, porque va contra los intereses de los amos a los cuales representan. Sí. Así que igual, los pueblos se movilizan igual. Y sí, evidentemente, lo que vos planteabas recién, que lo vimos justamente lo que está pasando concretamente en Canadá, donde piden directamente la renuncia de Trudeau. De Trudeau. Y otros más, evidentemente, habla a las claras de lo que está pasando. Bueno, pero Trudeau es un globalista. Una cosa es el globalismo y otra cosa es la globalización o mundialización. Eso es inevitable. Pero es un partidario de la Agenda 2030 y de un montón de cosas, y la verdad, son todos hijos de Hitler estos tipos. O sea que estamos parados en una crisis mundial que es globalizada y que realmente no se sabe cómo termina, ¿no? No, la verdad, no. Es indecifrable. Ni Nostradamus lo sabría. Es indecifrable. Nosotros, ¿no? Es así. Bueno, Manuel, te dejo porque sé que tenés otra actividad. Mandarle un gran saludo a los muchachos del 26. Disfruten del día también. Tratemos de descomprimir esta tensión informática que se está dando, lamentablemente, en estas horas, donde hay muchos temas y donde también la Argentina tiene que resolver problemas de fondo. Aparentemente, el presidente hoy dijo, hace un rato, cuando terminó la conferencia, de que estaba el acuerdo ya encaminado. Esperemos que no lo fogonen otra vez, como pasa habitualmente, y que echen leña al fuego para un poco seguir generando más incertidumbre, ¿no? Que se calmen las aguas, por lo menos para llevar una mínima tranquilidad a esta sociedad que está realmente totalmente alterada y preocupada. Sí, coincido como, a ver si de una vez enfilamos para donde hay que enfilar, ¿no? Namasté, como dicen, ¿viste? Los hindúes, los amigos indios y demás. Namasté. Esperemos que haya paz, que reine un poco la cordura. Sí. Pásalo genial. Igualmente. Gracias como siempre. Un gran abrazo, ¿eh? Chao. Gracias. El señor Manuel Castro, nuestro analista internacional, como todas las semanas, dándonos un poco la visión de lo que está pasando en este planeta Tierra, en este viernes ya llegando justamente hasta el fin de enero del 2022. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.